El otro caso nos llega de manos de Gloria Milagros García y Gloria Milagros también tiene la misma duda en materia de cuotas extraordinarias. Ella nos explica que en su edificio, que consta de 30 apartamentos, a través de la consulta por escrito tomaron la decisión de dividir las cuotas extraordinarias por familias. Inclusive esto es diferente, por grupos familiares. Entonces, claro, los grupos familiares que están residenciados en los tres penthouses pagan muchísimo menos que los grupos familiares que están en los otros inmuebles que son más pequeños. Entonces, ella considera que esto es ventajosa, que están pagando la mitad del cuotas de lo que realmente le corresponde y que no están aportando conforme a lo que establece la ley de propiedad horizontal. Y en este caso, Gloria Milagros tiene toda la razón. Gloria Milagros tiene una premisa que yo no he visto su documento de condominio, pero indudablemente que hay que respetar lo que el documento de condominio establece. Si el documento de condominio en algún momento señalara que puede cobrarse de otra manera los aportes, como hay casos y hay colegas que así lo han señalado, que hay aportes que deben cobrarse por persona. Y esto en base a algunas interpretaciones de la ley. Yo voy a decirles consigo cuál es ese artículo de la ley que ha dado pie a que algunos colegas interpreten que en algunos casos debe hacerse en partes iguales. Pero yo particularmente le doy valor a este artículo 7 de la ley de propiedad horizontal, que establece que los casos tienen que pagarse por alícuotas y que se relaciona con el artículo 12, donde habla de la obligación de los propietarios de contribuir con los gastos comunes. Y dice que debe hacerse en base al artículo 7. Entonces, a mí me parece inapropiado que por un desliz de una palabra mal colocada en la ley pudiéramos interpretar que en algún momento hay unos casos que se pueden establecer en partes iguales. ¿Qué es lo que yo se ha visto en la práctica? Yo en la práctica he visto que para poder solventar un tema delicado, los propietarios han decidido hacer contribuciones. O sea, ni siquiera lo han colocado en la planilla de liquidación de gastos, sino que todos se han puesto de acuerdo y no está prohibido, por cierto. Imagínense que un grupo de vecinos dice, bueno, nosotros vamos a dar un aporte al edificio y que cada quien va a dar mil dólares. No lo metan en la planilla de liquidación, estos son aportes, son liberalidades. Pues yo lo quiero regalar para que se construya el parque infantil. Y todos se ponen de acuerdo y todos deciden, bueno, vamos a hacer un aporte de mil dólares. Y lo reflejan como un aporte, como una liberalidad, y en la planilla, en la contabilidad debe aparecer como otros aportes. No relacionados con gastos de condominios, sino como otros aportes. Bueno, en mi edificio ocurrió una situación similar para cancelar el tema de los ascensores. Y ocurrió porque mi edificio era un edificio mixto, tenía locales comerciales y tenía apartamentos. Los locales comerciales estaban obligados a pagar todos los gastos con brunes, incluyendo los ascensores. Pero ellos no veían el beneficio, no veían cómo se podía hacer. Y ahí llegamos a un acuerdo conversando, muchísimas reuniones, hasta que llegamos a una conclusión. Bueno, vamos a hacer algo. Ustedes hacen un aporte para hacer el pago de toda la tubería de aguas blancas. Y nosotros hacemos un aporte, un beneficio. Y hacemos una liberalidad para contribuir con el arreglo del ascensor. Y entonces se puso como beneficio. Y fue interesantísimo porque todos contribuyeron. No hubo necesidad de meterlo en la planilla de liquidación. Sino que las personas decidieron voluntariamente hacer un aporte. Y nosotros nos pusimos de acuerdo de saber cómo sería ese aporte. Más o menos igual, pero que pagaran de alguna manera más quienes tuvieran el inmueble más grande o los ascensores llegaran hasta su piso. Y pagaran menos los que tuvieran los apartamentos más pequeños o a quienes no les llegase el ascensor. Y nos pusimos de acuerdo. Hicimos un aporte. Solamente una sola persona no lo quiso hacer. Una sola persona, que por cierto es un abogado, que fue la única persona que no estuvo de acuerdo porque ella decía que eso era ilegal, que eso tenía que hacerse por planilla, que tenía que ir por alícuota. Pero al no constituir una obligación de pago no hubiera sido acordado en carta de consulta ni en asamblea. Sino que todos decidimos hacerlo voluntariamente. Hubo gente que pagó mucho más. Entonces no veo por qué no podía hacerse de esa manera. Sin embargo, estas cosas ocurren. Así que bueno, esta respuesta va para la amiga Gloria Milagros García, que hizo esta pregunta en el servicio de atención gratuita de mi condominio.com. ¡Gracias!